2 1 2 2 5 6 6 7 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 20 No te preocupes, tú no te preocupes que eso yo me encargo. Viejo hijo de puta, dejó un whisky pagando y ahí se lo tomamos. Porque ese viejo es un hijo de puta, ¿qué le dices? De la clínica. No, el viejo se cortó bien aquí. Dejó a tu cuidad de ir a donde quisiera. Dentro de lo que me hagan. Pero bueno. Dentro de lo razonable ese viejo no vale verga. Por lo menos dejó el whisky. No vale verga. Sí, dejó el whisky y no vale verga. Como que dentro de lo razonable. Vamos a ver cómo te va todos los mendigos, muchachos. Vamos a ver cómo te va con los indigentes de la ciudad. Compartiendo tu recuperación. De tu fuerte enfermedad. Ah, güey, puta viejo. Yo no lo puedo creer. Ojalá, ojalá. Usted debería. Yo hice y agarro un barco. A donde sea. Y ya. Y trabajo y me pago mi recuperación. Porque ese viejo no le va a pagar un culo, güey. Ese viejo es un tacaño. Ese viejo se... Se escuchaba el viejo Gaspar. Se escuchaba... Te debe llamar Gaspar. Un millón de besos. Sí. Es que se me dio Gaspar, güey. Pero... Igual. No sé. Al final es el que nos dio... Algo. Entonces... ¿Vos? ¿Qué serías? ¿Qué serías? Sin él. Nos dio algo. No seas tan weón. Lojo, ¿nos dio algo? ¿Nos dio algo? ¿Tú crees que a ti te ha dado algo? ¿Y tú crees que a mí me ha dado algo? Ese man no ha hecho nada por nosotros. Ese man es un tacaño de mierda. Ese man... Ese man... Nunca se ha preocupado por nadie en la familia. Y tú lo sabes. Porque el man no se ha preocupado por ti, loco. Vete de acá. ¿Qué haces acá? ¿De qué me estás hablando? ¿Vos qué sos? ¿Qué sos? Tu hermano, loco. ¿Sabes quién soy yo? La primera víctima de esta puta familia. Bueno, ya. Ese soy yo. Dejá, dejá. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste hoy? Apuesta que fuiste a la casa de madre. Sí. 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 Fui a la casa de mami monchi. Pero ¿sabes qué pasó? Que las muchachas estaban todas ocupadas trabajando porque yo llegué muy tarde. Entonces, escúchame eso. ¿Y yo qué hice? Yo empecé a tomar, a tomar, a tomar y me emborraché y mami monchi me empezó a decir que iba a echar del burdel a la gorda, Anila. Esa gorda no sirve para nada. No, sí sirve, loco. Ey, ey, respeta, man. Ay, ya, ya. ¿Qué te pasa? Ya, ya. No, sí sirve. Y yo le dije eso a mami. Yo le dije, mami monchi. La gorda, ella, sí sirve. No me vengas a decir. Obvio que sí sirve. Y yo le dije a mami monchi, ¿sabes qué? Puede ser gorda, puede ser un viaje, puede ser fea como un hijo de puta. Pero el ojo, yo la quiero para mí. Yo le dije, loco, yo la quiero para mí. Así que dame una habitación y ya. Y me daste tus dos dólares. Perdón. Eran tuyos, perdón. Segura y gorda. Y me la llegué para el cuarto, Marigui, y le empecé a contar. Le empecé a contar que... Me imagino lo que le estuviste diciendo. Le estuviste recitando... Shakespeare, Sandsbury, versos desatinados en cada momento. Pobre golpe. Qué agonía. Sí. Eso es un deshebrado, vos. ¿Cómo le haces eso? ¿Sabes qué le dije? Que ni digas, es una mierda. Que nuestra familia es una mierda. Jamie, ya. Jamie, Jamie. Que nuestro papá es un tacaño. Ya, basta, 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 basta. Basta. Que no ha sido capaz de pagar un peso por ninguno de nosotros. Y que nuestra mamá es una drogadicta. Pues que no tienes otro tema. Tú no lo sabes, no has estudiado nada, no has leído nada. ¿Qué te pasa? 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 Jamie, Jamie. Despierta, ¿vos qué has hecho? Decime. ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué te quiero? ¿Yo qué he hecho? Dime. ¿Yo qué he hecho, loco? Educarte, perro de mierda. Educarte. Yo te dije a ti lo que tenías que leer. Yo te dije a ti lo que tenías que hacer. Publicando dos libros de mierda, loco. De mierda en un pueblo de mierda. Y ya todo el mundo te quiere. Por mí. Yo te enseñé Hamlet. Yo te enseñé Macbeth. Yo te enseñé todo Shakespeare. Yo te mostré Victor Hugo. ¿Y qué te sirve? ¿Qué te sirve? De que usted, loco. De que usted sea el único hijo de puta en esta familia que tiene futuro. ¿Sí? Sí. ¿Te parece que tenga un futuro? Qué optimista. Yo como muy enfermo y todo. Y así es el único que tiene un futuro en nuestra familia. Si usted no tiene futuro, no tiene nadie. ¿Sabe por qué? Y escúcheme bien. Y míreme a los ojos. Y míreme a los ojos. Su papá es un tacaño. Su hermano es un borracho. Y su mamá, que es la misma mía, su mamá es una droga adicta de mierda. Así. ¿Mierda? ¿Quién le estás hablando? De su mamá. ¿De quién hablas? De su mamá. Controla. ¿De quién hablas, Gus? De su mamá. No sé si estás hablando de su mamá. De su mamá. Suéltame, Jenny. ¿Qué haces? Suéltame. ¿Qué estás haciendo? De su mamá. De su mamá y de la mía. Edmund, escúcheme. No lo va a soltar si no lo escucha. Usted, yo se lo amo mucho. Edmund, váyase acá. Edmund, váyase acá. Edmund, váyase acá. Edmund. Déjame en paz. Edmund, ¿Vos de quién hablas? ¿Vos no sabes? Edmund, si me escuchas, te suelto. Así de simple. Y te la pongo así de simple porque es así de simple. ¿Sabes por qué? ¿Yemi? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo tengo muchas cosas que decirte Que no te he dicho antes ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Te las voy a decir ahora ¿Y sabes por qué? Porque estoy borracho, loco Y porque no me importa nada de esta puta familia Así que por favor siéntate ¡Jimmy! Mira, perdón 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 ¿Jimmy? Joder Perdón, yo estoy borracho Yo estoy borracho Estoy haciendo y diciendo cosas que no debería Pero Pero es que Loco Pero Jamie Tú eres el único compotor en esta familia Escúchame Escúchame porque No lo voy a repetir Por favor Cállate y escúchame Una vez tú te vayas No vuelvas Porque todos te hacemos daño Edmund Yo te amo Voy a estar borracho Estoy borracho Y por eso te lo digo Edmund Démitate ahí Yo aquí Te creé Yo a ti te dije desde un principio Como era la vida Pero tienes que creerme Una cosa Una cosa También yo te hice daño Estás loco ¿De qué hablas? Edmund Las putas no son sirenas Y el whisky no es un néctar de vida Perdón Yo soy un vagabundo Y yo te hice un vagabundo a ti Porque yo te amo y te odio Y yo te amo Samaya ¿Y es? ¡Hey! ¡Hey, ya está!